Yo considero que también las separaciones a veces las vemos cuando alguien nos cuenta, ay no me digas, los vemos como un fracaso, a mí me parece que son nuevos principios y nuevas oportunidades para crecer, sobre todo cuando las haces en equipo, con tiempo, con inteligencia, con amor, con respeto y tratas de sobrellevarla de la mejor manera también cuando hay niños, que es bien importante. Pero en ese sentido bien tranquilo, sabes que aunque es difícil y es triste y hemos pasado por momentos duros, cuando sabes que es lo correcto, que es la decisión adecuada, aunque en el momento duela, a veces lo más adecuado no es placentero ni es alegre, al contrario es doloroso y es triste, pero sabes en el fondo que con el tiempo va a estar todo mejor, ayuda mucho saber porque la incertidumbre es lo que más te da angustia.